Bueno, el tipo de cambio desde que inicia el año se ha mantenido relativamente estable, ¿verdad? Si bien hemos pasado situaciones complicadas y las seguimos pasando, en realidad la divisa americana en el mercado paraguayo se mantiene estable. De hecho, el dólar en Paraguay es el que menos ha sufrido un impacto si comparamos con toda la región. Paraguay lleva una devaluación acumulada en lo que va del año del 3%. Y tenemos a Brasil con una devaluación cercana al 40%, el dólar blue con una devaluación mayor aún, ¿verdad? Y esto trae consecuencias positivas y negativas. Positivas porque transmite estabilidad, ayuda a mantener una inflación controlada, ¿verdad? Banco Central baja su tasa de referencia a 1%. Entonces necesitamos que los demás factores converjan hacia un nivel general de precios que no lleve a un ahorro negativo, ¿verdad? Pero en general vemos una estabilidad en el tipo de cambio hoy cotizando en el dólar mayorista de cheque y transferencia de 6.650, 6.670 más o menos. Es el nivel más alto en los últimos 10 años del dólar. Pero si comparamos con la región podemos decir que el tipo de cambio se encuentra relativamente estable. Paraguay tiene una economía muy sólida. En términos macroeconómicos Paraguay se presenta robusto. Desde el 2003 que viene haciendo bien las tareas, tiene un déficit fiscal controlado, un sistema financiero sólido. Paraguay cuenta con los argumentos como para enfrentar este tipo de situaciones y nos muestra que las tareas bien hechas son fortaleza a la hora de enfrentar situaciones de estrés. Por eso es importante seguir manteniendo esa disciplina. Ahora bien, la región nos tiene o tiene países que se muestran complicados como son Brasil con problemas estructurales, Argentina ni qué decir. Y como somos un país mediterráneo, somos una isla de tierra rodeada por estos gigantes, evidentemente enfrentamos el grave problema de la competitividad de nuestros productos. Porque una devaluación del real del 40% o de la Argentina con un tipo de cambio paralelo o blue arriba del 100% evidentemente hace que un producto argentino sea mucho más barato que el producto que se está produciendo en Paraguay. Mismo por las materias primas que se utilizan. Entonces es una situación un poco compleja para ese productor o exportador paraguayo que tiene que enfrentar esa situación. Pero hay un participante que tiene un predominio muy pero muy superior al resto que es el Banco Central. Cuenta con las reservas monetarias, lo que habíamos hablado de esa solidez que en los últimos 15, 18 años permitió al Banco Central contar con una reserva monetaria internacional muy importante, hace que sea un jugador de peso. Entonces, cuando el país enfrenta situaciones de presión, dada por el contexto que estamos atravesando, el Banco Central interviene el mercado cambiario saliendo a vender dólares. Entonces, esa es una característica que tiene el mercado paraguayo. Cuando el agente económico, cuando este importador que está con ganas de cubrirse ante el riesgo de una devaluación mayor y no tenemos por el lado de la oferta una compensación, el Banco Central sale a intervenir el mercado cambiario. Este año llevamos también una emisión importante en el exterior por parte del Estado paraguayo de mil millones de dólares. Eso también forma parte en su momento de esas reservas. Entonces, el país, o en este caso el Banco Central, cuenta con los recursos necesarios como para hacer frente a una presión para la suba.